Carmona, soy la mamá del funcionario Edison Carmona, anoche yo lo llamé, lo llamé anoche a ver cómo estaba, me dijo mamá estoy ocupado, no te puedo atender, desde allí yo no he hablado más con mi hijo, lo tienen allí porque están ellos reclamando sus derechos, porque la seguridad de ellos eso no vale para nada, a ellos los matan como que si fueran unos perros, ellos no tienen dolientes, no tienen mamá, no tienen hijos, no tienen esposas, no tienen a nadie a quien dolere los policías, ellos si los matan como unos perros y la fiscalía, la gobernación, la alcaldía, todo el mundo no da la cara por ellos, entonces ellos tampoco pueden, ahí los tienen encerrados, no dejan ni pasarles, no se han bañado, no le han pasado comida, no le han pasado ropa, le quitaron los teléfonos, como uno se puede comunicar con ellos, vino la PTJ, se los quitó, ah como que fueran ellos los choros, entonces nosotros queremos que la gobernadora nos dé respuesta, que nos dé respuesta, porque tienen familiares también los policías, ahí está mi hijo, tiene 11 años, 11 años sirviéndole, ah, y por el proceso y por todo y luchando por la seguridad del pueblo, porque si algún policía sale a luchar por la seguridad del pueblo, de la comunidad, es mi hijo, para que hoy en día lo tengan ahí como que fuera un choro de los últimos, gobernadora ya está bueno, está bueno gobernadora, yo voté por usted, pero ahora, con estas cosas, mire gobernadora, la cosa se le va a hacer difícil, muchas gracias, muchas gracias. No nos dicen nada, no nos dicen nada. Orden del director. El director lo mandó a buscar para una declaración, conversación, que ve dónde están presos y están detenidos, entienden, entonces, está, exactamente. Lo mandaron a buscar, no le dijeron que iban a quedar detenidos, sino los trajeron como engañados, engañados, usted gobernadora, engañados, ah, entonces ya está bueno, queremos que nos den una respuesta, y esos funcionarios que salgan, los van a votar, porque lo que dicen es que los van a votar, le van a quitar todos sus beneficios, todo, ah, ¿qué beneficio? Si más bien ahorita no tenemos, yo ahorita no tengo para hacer un examen hostalmólico, que tuve que ir a una clínica para acá, ahorita, porque no hay hostalmólogo, ah, entonces, ¿cuáles son los beneficios? No se puede protestar por nada, ah, entonces, bueno, ya está bueno, gobernadora, está bueno. Gracias.